Mi nombre es Ana Cabrera Vázquez, soy escritora y ingenierista. Bueno, yo soy Estela García, García Ríos, soy una mujer violada de Argentina, emigre ya hace más de 20 años y me dedico actualmente a una consultoría que es como la semilla, una consultoría sobre temas de inmigración y inmigraciones internacionales. Soy Sochi y Gonzales, soy licenciada en arquitectura, vengo de Guadalajara a Jalisco, México y me dedico a hacer reciclaje y restauración de residuos subornos. Bueno, nosotras somos Estudio 14, somos tres mujeres, somos nuestros negocios. Aquí estamos un año más desde economistas y fronteras trabajando por una economía más justa. Día a día acompañamos el trabajo de diferentes mujeres y hoy queremos destacar ese trabajo también. Por un lado tenemos el trabajo de las mujeres emprendedoras que desarrollan diferentes proyectos en diversos ámbitos. Cuando hice un curso de emprendizaje, pues, intentando formar, me preguntaron, pues si lo tú eres basura, ¿qué estás exponiendo? Es decir, si tú partes de una materia prima que es basura y esa la tienes a un bollón, entonces estás exponiendo realmente a tu trabajo, ¿no? Y, pues, eso yo creo que fue el detonante que dije, efectivamente, o sea, es el mínimo riesgo que yo tengo si estoy pasando de la basura, con lo cual, pues, tengo un poco que exponer y ahí sí que tú estableces el límite. Quizá en ese momento lo vi de esa manera. Había mucho que exponer porque siempre aparte de conseguir un espacio, tienes que tener una serie de herramientas, una serie de... Es decir, no es tan solo basura, ¿no? Pero definitivamente que por difícil que sea, llega el momento en que tomas la decisión. ¿Qué le dirías a todas las mujeres que este 2022, ya, quieren emprender o quieren, como tú, pasar de trabajar por cuenta feina a cuenta propia? Yo creo que hay una parte importante que es la escucha a una misma, ¿no? Escucharse, ver qué es realmente lo que quieres hacer y contrastarlo con tu realidad, ¿no? O sea, ver, primero escucharse. Creo que tenemos que tener momentos de escucha personal y también momentos como de escuchar un pan, ¿no? Que no soy la única igual que le está pasando esto, porque a veces son condicionamientos sociales. Escuchar, escucharse, escuchar qué está pasando y de ahí poderlo tomar las decisiones que creas mejor, ¿no? Emprender no es sencillo. Yo a veces creo que en redes sociales y demás se mandan unos mensajes muy naifes y muy ingeniosos a veces con el tema del emprendimiento. Creo que es algo muy serio y con mucha dedicación, porque es que tenga mucha dedicación. Entonces, y tener en cuenta el contexto, que la realidad no es sencilla, ¿no? O sea, estos mensajes del universo me van a ayudar, yo puedo con todo, me parecen hasta peligrosos a veces, ¿no? Porque puede generar mucha frustración. Entonces, ahí hay que poner un punto de la realidad y hablar con otras, de otras experiencias e intentar sacar adelante tu proyecto. Incluso pensar que no tiene que ser de autónoma tú sola, ¿no? Sino que a lo mejor puede ser proyecto compartido con otras personas. Yo en mi caso ahora he emprendido a nivel individual como autónoma. Pero mi expectativa es poder tener un equipo de trabajo, que es mucho más agradable, más interesante, más enriquecedor. Y puedes tener una oferta de servicios o de productos que elabores por pasar el producto al mercado. Entonces, yo aconsejaría eso, ¿no? Contactarse con otras, escucharse a sí misma, cuáles son tus intereses y tus capacidades reales. Y no perder el contacto con la realidad, ¿no? Porque a veces puede ser complicado, pero también es muy satisfactorio. Cuando ves que las cosas van saliendo, también es muy satisfactorio. Yo quiero reiterar mi invitación a todas las mujeres que tengan una idea en su cabeza, que sientan que tienen que expresarlo de alguna forma. La palabra escrita es una de las mejores, en mi humilde opinión, porque queda ahí, queda grabado. Y todas las mujeres que necesiten contar su historia, contar la historia de sus madres, de sus abuelas, de todas las mujeres que en definitiva han luchado porque nosotros hoy en día tenemos los derechos que tenemos. Porque todas al final aportamos nuestro granito de arena. Creo que ahí hay una historia que merece ser contada. Y si la tienen, de verdad, que se lancen y la escriban y la publiquen y le llegue a todas las mujeres del mundo. A su vez queremos destacar el trabajo duro y que en día a día aportan estas fronteras de nuestras mujeres voluntarias, que crean proyectos como el de mujeres que replantean la economía. Gracias. 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 Gracias.